Noticia mundial que se compartió en el canal principal Impolíticamente Correcto y que vamos a ampliar en estos 15 minutos, atención producción, 15 minutos, porque caramba, esto repercute en República Dominicana. La captura del señor Mayo, el más importante líder de organizaciones de venta de sustancias ilícitas de todos los tiempos. Olvídense del señor Escobar, aquel colombiano, porque eso es un mito. Lo que tenemos es a un elemento que durante 60 años dirigió el negocio de México para el mundo, fundó la organización de Juárez, antes de fundó la organización de Guadalajara y finalmente catapultó al cartel de su región, aquella región conflictiva y polémica, la región sinaloense. Entonces, este hombre que retomó eso en el 2001 tras el descalabro de la organización de Juárez para cumplir la promesa que tenía con su amigo, que pasó a ser su mano derecha, me refiero a uno que hoy día también está preso, me refiero al chaparrito, aquel que le dio la entrevista a Kate del Castillo y a Sean Penn. Ahora bien, hace por lo menos dos años se viene diciendo que tanto la organización de Jalisco como la organización que dirigía el señor Mayo tienen representación en República Dominicana, específicamente en la región de Santiago. Recordemos que cuando cayó César, aquel que solía abusar se dijo, y esto recuerdo perfectamente que salió en el Nacional, se dijo que aquel que solía abusar despachaba directamente con la organización que dirigía el señor Mayo en México de cara al mundo. Pero de todas formas, el punto aquí es el siguiente, las operaciones de esta gente en República Dominicana, como usted bien imaginará, no se van a dar por su cuenta. No van a venir esa gente a instalarse en República Dominicana sin tener complicidad, sin tener anuencia con las autoridades locales, el sector militar o claro, no la totalidad del generalato. Eso es injusto, eso es injusto, meter a todo el mundo en un mismo saco, pero tengo para decirles incluso, y esto puede servir de revelación, que desde la época, oigan bien, desde la época del señor Escobar allá en Colombia, desde esa época, desde esa época, aquí en la región este, se está despachando este asunto de la sustancia ilícita, desde los tiempos del señor Escobar. ¿Dónde? Bueno, yo no voy a decir exactamente la región, pero en la región, ese es el lugar, en la región este, y ahí lo dejo. ¿Por qué digo esto? Para que usted caiga en cuenta, en que cuando hablamos de la presencia de gente de la organización del señor Mayo en República Dominicana, no se está exagerando, ya tenemos un precedente. Pero fuera de eso, a mí lo que me impactó fue cuando se dijo que en República Dominicana también teníamos representación de la organización que adversa al señor Mayo, la gente de Jalisco. Y es que aquí estamos tan desarrollados, estamos tan avanzados en este tema de la presencia de la presencia de esas organizaciones delictivas, que incluso la que compite por derrumbar a la organización del señor Mayo también está aquí. Bueno, me hace sentido, porque si yo quiero tu cabeza, si yo voy por ti, yo voy a procurar tener presencia allí y donde sea. Que tú estés. Ahora, toco el tema, toco la tecla, porque aquí se ha hablado de extraditables. Entonces, si hay algo que manejaba perfectamente el señor Mayo, era saber operar con complicidad de las autoridades. Ese era su método y lo hacía con elegancia, lo hacía con prebendas. No es que él no fuese violento, era violento como el que más, pero al señor Mayo le gusta más negociar. La fuerza es el último elemento que él va a utilizar, pero lo primero siempre es sentarse a negociar. Lo primero siempre es sentarse a comprar voluntades. En particular, estoy convencido, dado que se dijo, y no lo dije yo, lo dijeron las autoridades, lo dijeron los medios, que aquí teníamos presencia de la organización que opera ese señor. Pero para colmo también teníamos presencia en Santiago de la organización que compite por el primer lugar a nivel mundial desde México, que es la de Jalisco. Y esa gente también está aquí operando. ¿Qué significa esto? Esto significa, señores, que si el señor Mayo comienza a cantar, gente en República Dominicana que colaborase será del interés de las autoridades norteamericanas. Y ahí sí que podríamos hablar de un asunto grande de verdad. ¿Y por qué? Bueno, yo les voy a dar un dato para que ustedes hagan conciencia, para que ustedes entiendan a qué niveles que va esto, señores. ¿Saben ustedes cuál era el número de la fortuna del chaparrito, el socio del señor Mayo? Dicho por las autoridades norteamericanas, no por mí, 14 mil millones de dólares. Si eso es el chaparrito, que era el socio menor, mano derecha, ¿cuánto no tendrá el señor Mayo aglutinado tras 60 años de operación en el mundo de la venta de sustancias ilícitas? Usted puede juntar a todos los grandes dominicanos, César, el que solía abusar, Florian, Quirino, Toño Leña y otros. Júntelos todos y no van a mover ni siquiera un 1% de todo el volumen de sustancia y dinero que manejaron y produjeron el chaparrito y el señor Mayo. Y me da a mí por olfatear, tomando en cuenta que a él le gustaba, le fascinaba comprometer figuras políticas al más alto nivel. Las que están comprometidas en República Dominicana con el negocio del señor Mayo no son figuras de mediana estirpe. Han de ser figuras en el juego de poder que vuelan por todo lo alto. Porque, por ejemplo, y tan solo para que tengan una idea, en México la relación de este elemento con el presidente, o bueno, el expresidente que ya cumplió su mandato, López Obrador, siempre se ha rumoreado que era una relación cordial, que era una relación armoniosa. Porque al señor Mayo le gusta eso. Nunca olvidar cuando en una ocasión, en el programa de Paco Stanley en vivo, que era como el prediverazgoico de México, Paco Stanley, que por cierto también fue acribillado, un deceso trágico, bueno, él le pasan un papelito y comienza a leer el papelito en cuestión. Y cuando lo lee, dice, saludos al mejor, estamos aquí con mi familia, el señor Mayo, por favor no leer esto en público. Decía, no leer en el público, se refería al programa. Pero cuando leyó eso ya era muy tarde, porque lo había leído en vivo. Y en ese papel decía que el señor Mayo estaba ahí con su familia. No le quedó más remedio para desmentir eso inmediatamente, que hacer un amplio de cámara para que las autoridades vieran que efectivamente el señor Mayo no estaba en el estudio. Y lo que dijo fue, ya se fue, ya se fue. Entonces, este hombre, escurridizo como el agua, el agua para quien trate en vano de tenerla con sus manos, finalmente ha caído. ¿Se entregó o fue una traición de él al hijo del chaparrito para garantizar que el hijo de él, el flaco, así como le dicen, no hay un hijo gordo y un hijo flaco, la sucesión le tocaría al flaco o fue el chaparrito que lo entregó. Me temo que no habrá forma de conocer la versión veraz. La versión veraz, ya que la versión oficial no se corresponde necesariamente con la verdad. La versión oficial es la versión complaciente. Es la versión que le picha el juego a los intereses del palacio, del presidente de turno. Pero la versión veraz es la que emana de la verdad misma. Señores, lo estamos diciendo acá por primera vez. La captura de este hombre repercute en República Dominicana porque no es verdad que él estaba operando aquí atento a él solamente. Ese no es su procedimiento. No es así como se mueve el señor Mayo. Tenía cómplices en República Dominicana y ahora hay preocupación porque si él comienza a hablar, que es lo que debe hacer, aunque tenemos que recordar que él era la cabeza. Cuando usted atrapa a un elemento, usted espera que éste le dé información para que siga escalando y buscando gente más arriba. Pero aquí tenemos la particularidad, tenemos lo especial de que se trata de la máxima cabeza. Se trata del elemento que no mira más arriba porque él es la cúspide. Bueno, él era la cima. Él no le rendía cuentas a nadie. Todos le rendían cuentas a él. En una ocasión, el líder de la organización de Jalisco dijo, voy para la región sinaloense a buscar la cabeza del señor Mayo. A lo que el señor Mayo le mandó un mensaje, un mensaje público. Él puede entrar. Cuando él guste, puede entrar. Yo dudo que él pueda salir. Puede entrar, ven cuando tú quieras. Ahora, dudo que tú puedas salir. Efectivamente, el señor Jalisco nunca se atrevió a poner un pie en la región sinaloense en donde vivía, descansaba, presumiblemente aquel legendario capo de 76 años, el que ha caído ahora y que tiene a unos cuantos en República Dominicana preocupados. El señor Mayo ha caído indiscutiblemente, irrefutablemente el más grande señor de la venta de sustancias ilícitas de todos los tiempos. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Señores, ya se aproximan los días donde nosotros los padres tenemos que hacer las diligencias pertinentes para enviar a nuestros hijos a las escuelas. Vuelvo y repito, las escuelas dominicanas es un sistema público financiado por los dominicanos a través de sus impuestos y estos impuestos son administrados por el gobierno de la República Dominicana. Existen diversas denuncias en las redes sociales donde diversos padres y madres de niños están preocupados porque a sus hijos no han podido tener cupos en las escuelas. El ministro de Educación minimiza estas denuncias que hacen estos padres de niños dominicanos porque él en su ejercicio político administrativo del Ministerio de Educación de la República Dominicana pretende quedar bien con la opinión pública o pretende o cree que aquí todo el mundo es loco que piensa que porque él se inventa cifras así a lo loco sin ningún criterio todo el mundo se la va a creer. Él dice que la población dominicana en Estados Unidos es una carga para el sistema educativo de los Estados Unidos. La población dominicana completa que vive en Estados Unidos es el 0.6% de la población que vive en ese país. después hace una comparación con España en España viven aproximadamente 200.000 dominicanos menos de 5.000 estudiantes dominicanos están en el sistema público de escuela en España es una cantidad insignificante pero aquí en la República Dominicana en 15 años hace 15 años la cantidad de estudiantes haitianos en nuestro territorio no sobrepasaba los 25.000 estudiantes ahora tenemos más de 187.000 estamos hablando de un incremento de 600% que si usted lo analiza en los próximos 15 años tendremos más de un millón de estudiantes en las escuelas públicas de la República Dominicana esto ya es indignante de por sí otro factor que el ministro Ángel Hernández ignora o pretende ignorar o se hace loco ante la opinión pública es que estudiantes haitianos que viven en zonas fronterizas cruzan diariamente a la República Dominicana a estudiar donde van a las escuelas públicas construida y sostenida y financiada por los dominicanos donde se le da comida donde muchas veces se le dan los útiles escolares con fondos de los dominicanos la República Dominicana tiene un déficit de 25.000 aulas que no se han podido construir en los primeros cuatro años del presidente Abinader no se pudieron construir porque ya ese periodo concluye en días entonces el señor Ángel Hernández que pedagógicamente es un excelente profesional tiene incluso acciones en una universidad que también recibe muchos beneficios esa universidad del estado desde que él es ministro ignora la realidad y el peligro que representan los haitianos para los dominicanos no es que nosotros vamos a darle espacio a los estudiantes de un país que nunca hemos tenido conflicto la historia está ahí los haitianos invadieron la República Dominicana y estuvieron aquí por más de 20 años controlando masacrando y de huevo yando gente aquí a dos manos entonces existe una historia sangrienta que pretenden ignorar yo no digo que no se le dé educación a los haitianos yo no tengo problema con eso la educación es un derecho fundamental lo que yo no estoy de acuerdo y no le voy a aceptar ni a Ángel Hernández ni a nadie en este país es que se priorice a los nacionales de cualquier otro país en el sistema público dominicano el año escolar en la República Dominicana no puede empezar si los estudiantes dominicanos no tienen su espacio garantizado en las escuelas públicas que financiamos todos los dominicanos comente enriquezca este contenido suscríbase y compártalo yo soy Melvin Sena y nos vemos en la próxima atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado